y ahora si continuemos y acá está el canal de youtube aquí está mi rostro mi foto para que también me conozcan y acá si quieren descargar mi portafolio de trabajos las he dejado acá es como una página web ustedes entran acá y les va a aparecer el documento y ahí está no van a poder ver mi portafolio si desean es pero esto ya lo hemos hablado a la primera clase así que volvamos al modelo y después de la introducción ya lo he subido la introducción la subió hoy porque como les digo recién no se han habilitado pero esto es sobre el 22 de febrero o sea anterior clase lo que hemos llevado era una introducción al taller no por supuesto acá es el curso introductorio de la primera clase aquí no se hace nada porque no había modo en ese tiempo no se especifica luego anterior clase anterior semana que era justamente el 2 de marzo hemos hablado del tratado de la pintura acá no he subido nada porque todo estaba al whatsapp hasta ese momento lo que sí pueden ver los vídeos no lo que les he explicado no solamente tocan acá y les va a aparecer el vídeo no ahí lo toco y ya me abre una ventanita y ya aparece lo que lo que explicado ya lo subí al youtube pueden revisar pueden revisarlo cuando ustedes deseen ahí estoy explicando sobre lo que es japón se acuerdan también estoy explicando de seguir a los maestros es la primera parte aquí está la segunda parte y aquí está la tercera parte con comodidad van a poder llegar acá y bueno pues quiero estudiar la tercera parte tocan ese botón y va a aparecer la tercera parte que corresponde del propio dictamen hemos hablado ese día de que hay que poner a trabajar ahí se acuerdan que había un vídeo que ya no quería reproducir ese día o que es que no estaba sin audio aquí está ese vídeo sobre sobre lo que es del propio dictamen de las críticas de tus amigos a las alabanzas de tus amigos no y terminamos con esto de la frase de picasso no siempre incentivándoles a ustedes a que sigan practicando el tratado de la pintura entonces ahí está no es de la anterior clase pero no hay nada no 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 hay porque todo ya está registrado vía whatsapp acá es donde ustedes tienen que ya estamos iniciando con el modelo estudio de la anatomía humana es lo que vamos a hacer ahora entonces aquí le he puesto una pequeña carátula aquí una breve descripción porque dice repaso general de el estudio de la anatomía de la figura humana partes de la estructuración y ensamblaje de los músculos dice no este botón de acá es lo que estamos haciendo ahora esto te va a enviar a una videoconferencia o sea a este al link del MIT como se darán cuenta ya está ahí me va a mandar ahí y voy a poder unirme o sea solamente es venir al model entrar al curso y ver lo que me espera es esa clase esto es de hoy luego les he dejado tareas aquí está detectar los músculos dicen no es lo que van a hacer hoy hasta la tarde y aquí está todas las instrucciones no mi deber es colocar todas las instrucciones posibles para que no haya ningún tipo de confusión no y ahí dice no detectar músculos y las instrucciones no dibujar las figuras humanas las figuras humanas en el documento que están que están adjuntos ustedes lo van a ver así como lo estoy viendo ahora cada una en medio pliego en papel sábans lo que hemos quedado técnica del lápiz carboncillo luego de detectar aquí me comí la de los músculos sobre lo dibujado haciendo énfasis en exagerar un poco la musculatura por mejor estudio de la anatomía les voy a explicar eso ahorita mismo no se revisará hasta las 18 horas tienen que enviar todo hasta las 18 horas vamos a hacer también un les voy a asesorar en lo que es el subir el documento no ahí está no y aquí le he puesto una advertencia o sea es lo que tienen que hacer ahorita no dibujar las figuras humanas en los documentos donde los documentos acá acá abajo están acá no tarea 1 tarea 2 ustedes abren eso y ya les va a descargar automáticamente no ahí ya me está diciendo que lo voy a descargar no lo descargan y este es el documento les he mandado tres figuras humanas en este documento y ustedes van a dibujar esa figura humana por eso dice de los documentos no dibujar las figuras humanas de los documentos cada una en medio pliego de papel sábana es el formato de las clases en la aula técnica de lápiz carboncillo luego detectar aquí van a detectar no van a ser valorado sólo van a detectar los músculos no de los documentos acá por ejemplo no acá estamos el deltoides y acá está el deltoides mejor dicho el bíceps el tríceps eso tienen que detectar no es que van a ser valorado de esto no porque no les va a dar tampoco el tiempo lo voy a revisar hasta las 18 horas y aquí una advertencia dice no deben sacar fotos de los seis trabajos en este caso son seis tres en este documento y tres en este otro documento colocarlos en un documento words luego guardar ese documento en un formato pdf así aligeramos el peso de envío esto se debe en beneficio del curso virtual para que los trabajos enviados no saturen la plataforma model y haya caídas en el sistema eso lo van a hacer seguro a la siguiente clase cuando ya tengan sus contraseñas que quiere decir que aquí tengo mi documento mi documento words y acá es donde voy a colocar este voy a sacar fotos a la a mis trabajos y lo voy a subir por ejemplo no a ver vamos a hacer una esa causa captura y ya voy a subir digamos este es mi dibujo ya lo voy a subir no acá tiene que haber seis fotos pero el words igual llega a pesar mucho si es que ponen imágenes sin sin bajarle la resolución lo que van a hacer el pdf les va a aumentar les va a bajar automáticamente su resolución no un word es un bueno esto documento blanco común y corriente y ahí van a meter sus seis dibujos nada más y uno por cada hoja puede ser o dos en una hoja sino para que yo lo vaya revisando para volverlo en pdf es acá no van a archivo no le van a poner guardar ni guardar como si no lo van a poner exportar colocan exportar y aquí dice crear documento no le crean documento y les va a preguntar dónde lo van a guardar eso ya es conocimiento básico no lo voy a guardar en mi escritorio por ejemplo no y publicar y ya va a aparecer ahí mi documento pdf con con este no con mis dibujos adentro no ustedes van a con los sacar fotos van a colocar las fotos acá y por qué digamos porque no mando las fotos directamente por ejemplo no está ya mandado mi documento ahí está este es mi documento pdf y ya está cuánto pesa esto a ver dónde está aquí está mi documento pdf no a 171 kilobytes es lo que pesa este documento no y está pues súper livianito porque hace hace eso porque el modelo no soporta tanto peso si le ponen fotos 6 fotos cada foto y eso que las cámaras hoy en día son muy muy poderosas nos van a mandar imágenes de 4 megas 5 mega 5 megabytes 6 megabytes una vez me mandaron una imagen de 17 megabytes y lo ha colgado el sistema ya no se podía hacer nada en cambio si hacen esto del pdf no van a mandar ni en megabytes van a mandar en 171 megabytes livianito y fácil de subir no se van a complicar tanto en estar subiendo porque si es más tardan en subir acá en el móvil más que todo imagínense son no sé cuántas carreras hay en la upea no y todos están soportando un móvil no en la plataforma cada carrera tiene su propio url y eso va se va a ir sobresaturando a medida que vayamos aumentando por eso se los digo no van a subir sus documentos en formato pdf no y ya saben cómo convertir su documento en formato pdf no aquí van a colocar las fotos como cualquier words y se van acá en exportar no a exportar y crear documento y ya listo eso sería todo y ese documento lo van a subir acá porque acá te dice estado de entrega que dice no entregado todo eso todo eso ustedes lo van a leer hasta el tiempo restante parece documento para esta tarea tienen tres horas y tres minutos no y acá pueden aumentar un comentario cuando ya que ya tienen todos sus trabajos hacen acá no agregar entrega y acá es donde van a poder colocar su documento pdf no agarro esto lo estoy jalando y lo llevo a mi móvil acá lo estoy arrastrando y lo suelto no lo suelto y miren rápido ya ha subido mi documento seis fotos no va a ser la diferencia no sino es que igual rápido se va a subir y guardar cambios y listo ya ya se envió tu tarea y yo voy a recibir una notificación diciendo que ya he recibido la tarea de tal estudiante hay que calificar y yo les voy a ir calificando lo que vayan subiendo al móvil guardar cambios y ya les va a dar como como entregado no yo no puedo porque estoy este no no pues con qué nombre voy a enviar si soy en este caso estoy como docente no de esa manera entonces vamos a empezar a trabajar si tienen dudas también me van a preguntar solo suben así o si no si es que no pueden arrastrar y están con celular acá no tienen que tocar este botoncito de acá no tocan y va a aparecer ahí los las opciones si vas a buscar en tu carpeto o vas a sacar con base o sacar con la cámara y demás no y seleccionas el archivo en este caso como es una pc me va a decir dónde está tu archivo me acuerdo que estaba acá en mi escritorio y es este top no abrir y ya está seleccionado subir este archivo lo sudo sea es bien intuitivo este sobre escribir dice me dice que está sobre escribir por sí es que ya lo subí hace rato no lo voy a este voy a cambiar de nombre y ya viene dos documentos no fácilmente ahora para para los que están en celular por ejemplo podemos hacer también los propios si es que me dejase no hay respondiendo a nestor no no sabe dejar porque ya está abierto en la plataforma en mi laptop me sabe decir que ya está abierto en otro lado así que no van a poder es ingresar a esta más bien me dejó dentro el curso y está para celular digo no a ver están escribiendo ya para celular igual voy a cambiar el rol ya no va a ser de docente va a ser de estudiante eso es para mí no ustedes no se preocupen así lo van a ver en su celular ahí está la introducción no se nota la imagen que raro pero aquí está el tratado de la pintura estudio de anatomía y demás no para entregar ya saben colocó tocan al botoncito acá entran ahí o donde la tarea que quieran entregar y ahí está lo mismo no las mismas instrucciones y demás ahí está todo y agregar agregar entrega dice no he tocado agregar entre ahí abajo y lo mismo no me aparece como se darán cuenta como en la pc no sólo que en aquí ya no puedo arrastrar porque es celular ya no puedo arrastrar así que ya saben me voy a me voy a facilitar con este botoncito que les dije de acá no documento 9 toco eso y seleccionar archivo no y ahí me dice no en celular es más directo puedo usar la cámara puedo usar este de archivos que en acá debe estar los se han sacado antes las fotos está acá tiene que ser el documento pdf hagámoslo de esa manera tienen que ser siempre tus documentos pd pero bueno pues así van a tener que seleccionar archivos y suben ese archivo no eso sería en lo que es en celular y ya a ver hasta aquí si hay preguntas para qué para que no no vaya avanzando y se vaya complicando más la cosa no le tengan miedo al mod le por si acaso es simplemente en ustedes sólo tienen que ver lo que el docente les ha dejado y listo no sólo vean lo que el docente les ha dejado escrito con las instrucciones ustedes entren con su contraseña y vayan al curso que les toca hoy día nos toca esto y ya van a poder hacer lo que lo que está escrito acá no de aquí está la una tarea y aquí está otra tarea no sin antes tener una explicación de la videoconferencia de lo que estamos haciendo ahora no acá como les digo voy a subir más material a la siguiente por lo cargando tema 2 a la siguiente clase y así sucesivamente vamos a ir avanzando entran acá y ahí dice todas las instrucciones siempre claro que siempre si hay dudas me escriben nada más al whatsapp así yo les voy a poder responder vía whatsapp no he entrado ahorita a la tarea y es lo que tenemos que hacer no ahora como ahorita no hay módulo es que también no hay módulo de hecho están aquí los participantes no ahí están ustedes ya me han habilitado está mirna moisés estela william ebelín maría alejandra yo soy como docente acá soy como profesor ever luís fernando marleni néstor vanessa nelson y como se darán cuenta aquí dice que días han entrado al taller no aquí dice nunca nunca o sea es lógico porque aún no tienen la contraseña no nunca nunca en cambio yo ya entré hace 55 segundos como se darán cuenta no aquí te va a registrar todo si hay grupos hay grupos aquí están los roles que todos son estudiantes a excepción de mi persona y o sea ya están habilitados ya están acá solamente les falta su contraseña lo que tienen que hacer es pedir a dirección a cardista o a la secretaria sus contraseñas para que no se perjudiquen en el avance de la materia no y listo tenemos todo eso a de poner en general ahí está no estudio de la anatomía humana es lo que vamos a hacer así que no se preocupen me van a confirmar cuando ya tengan su contraseña yo les voy a pasar a todas las instrucciones al whatsapp para que puedan trabajarlo de ahora y ya también pero hasta la siguiente semana hasta hoy día también pueden mandar sus tareas hasta las seis de no manden nomás sus tareas al whatsapp pero esta tarea de acá si van a tener que subirla al módulo no porque está ese entonces ya van a tener su contraseña en todo caso también voy a contactar con la con los encargados de estas contraseñas y ya les han dado o no les han dado o están listos o es que aún no están si es que aún no están entonces no puesto esta tarea igual vamos a tener que revisar vía whatsapp no eso es todo esto es como entrar a la aula a la aula presencial no ustedes entran al al curso presencial y lo primero que el docente hace es darles una una conferencia de sus conocimientos y ustedes asimilan esos conocimientos y luego los entre si se practiquen y aquí está aquí tienen que practicar no en estos dos de abajo y al final les va a dar una tarea no para la siguiente clase voy a revisar esto y es lo mismo lo que se está haciendo en este curso model listo con esto una una breve capacitación no es mucho más bien a los docentes si se les complica armar uno de estos porque bueno habíamos tenido varias charlas en reuniones docentes de docente y bueno pues muchos están como que incursionando en esto de la plataforma virtual y demás no y como que no se llega a entender porque armar esto es no más es para dar tiempo no y es también porque por lo que estamos acá nuestro deber es enseñar también en todo caso ya saben ustedes solamente entran vean lo que les dejó el docente y van a ir este no a veces no va a ver no va a ver este tal vez una videoconferencia va a haber solamente links para el vídeo o sea yo he subido casi todos mis vídeos las clases también los voy a leer las subo a mi canal y bueno aquí está de lo de lo de el tratado de la pintura pueden revisarlo de nuevo tengo otros vídeos que si quieren pueden verlas acá está de los estudios de anatomía voy a mandar estos link voy a mandar a los dos link acá al molde dependiendo no hoy si quería que nos encontremos así hablemos vía virtual por eso es que nos estamos estamos ahora no por eso es que pero otros días les voy a mandar vídeos son de mi autoría claro no les voy a mandar links ajenos y así así damas y caballeros ya entonces otra vez les digo no no nos asustaremos con el modre no es una forma de trabajo y lo bueno es que acá ya podemos dar validez a lo que estamos avanzando en la tarde en el taller todo esto va a estar como un registro en el sistema universitario de la universidad en sí y van a decir que acá hemos llevado esto hemos llevado también esto van a poder ver sus sus tareas que están enviando van a entrar a las videoconferencias lo dudo pero ya va a estar el link de acá que diga que hemos avanzado hasta de acá también podemos hacer videoconferencias vía model pero vía model no pero igual es no es recomendable porque igual es pesado lo va a lentear y es más lento ya lo hice la prueba no es más lento ya es con él y si no es con él ni con el zoom así que he preguntado sobre eso y me dijeron que si pueden seguir dando por mí todo por lo que ya han ido ya han ido mandando solamente que hay que registrar la url el link acá en el móvil no y de esta manera vamos a trabajar muy bien entonces vámonos con esto de detectar los músculos por ejemplo ya hemos hablado estamos ahorita en esta parte vamos a hablar sobre esto y cómo se darán cuenta que están las instrucciones para lo que es esta tarde no voy a va a ser más tarde porque ya son las tres y media la hora límite lo voy a prolongar un poco más aquí tienen dos documentos y uno de esos documentos es este de acá